Mi nombre es Karina Sainz Borgo, soy escritora y periodista, autora de La hija de la española y acabo de publicar mi más reciente novela El tercer país con la editorial Lumen. La relación de la escritura con el yo solo tiene sentido desde mi punto de vista y desde mi propia dinámica cuando la voz narrativa interpela a alguien, cuando hay alguien que interpela. No la entiendo como una experiencia introspectiva, sino como una experiencia hasta cierto punto que apela al otro en una noción de empatía. El tercer país, de hecho, es una historia protagonizada por dos mujeres cuya afán, su mayor afán es conseguir un lugar donde enterrar a sus muertos. Es un cementerio ilegal, en una frontera y de alguna manera ambas retratan una historia de amistad, una historia de valores, pero sobre todo una historia de valentía. En un mundo incapacitado para la piedad, ellas logran y consiguen ayudar al que lo necesita y sobre todo con una noción que recuerda mucho a la antígona de Sófocles. En ocasiones hay que desobedecer determinadas leyes para poder hacer lo que uno cree justo. De alguna forma, esta novela cristaliza y transparenta uno de los elementos que me impulsan y me mueven a escribir, que es el encuentro con el otro, el encuentro con el lector.